Para mí es difícil Aceptar que el tiempo es mi sentencia Y tu inocencia se me va una lágrima Da indiferencia, perda mi destino Hay algo en ti que me estremece la razón Esa fuerza para hacerme una mejor persona Y cómo me has dejado tan ilusionado Sin embargo te agradezco lo soñado Lo que sentí cuando te conocí Ya que la fantasía nos ha abandonado Fue bueno verte, fue bueno verte Bonita, bonita, bye bye Fue bueno verte Bonita, bonita, bye bye Yo sé que tú lo piensas como yo Sientes como yo No hay culpable en esta situación Son cosas que el destino sabe explicarte Un mal recuerdo en mi calma Enterrándose en tu cama Y sintiendo tu sudor como rocío en la mañana Porque hoy empieza el día de mi soledad Fue bueno verte Bonita, bonita, bye bye Fue bueno verte Bonita, 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 bye bye Fue bueno verte Bonita, 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 bye bye Dice que el tiempo es el mejor remedio Bonita, 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 bye bye Para curar este dolor que llegó a flor de piel Bonita, 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 bye bye Fue bueno verte Hoy vives en mi sueño Bonita, 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 bye bye